¿Qué es el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal? ¿Qué es el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal? ¿Qué es el proyecto de presupuesto de egresos para el ejecutivo federal a efecto de que no se tome en consideración estos criterios? En razón de que en todas las potencias del mundo hoy por hoy están fortaleciendo al sector primario y están cerrando sus fronteras en razón también de la falta de inventario de granos, por un lado. Por el otro, desde luego que hemos recibido comentarios de muchos productores que están siendo amonazados en la época de la comercialización, en la época de la cosecha e inclusive que no salen al campo ya con la certeza y la tranquilidad que anteriormente iban. Esto desde luego es una situación que no puede prevalecer y que no puede ser una constante en el sector primario, porque tenemos que buscar nosotros alternativas, como hemos estado insistiendo, para generar empleos, para detener la migración, para reactivar la economía del campo y sobre todo para que el campo sea una prioridad de política de gobierno y que nos permita también que el sector primario pueda crecer de manera significativa y contribuir al Producto Interno Bruto del país. No quisiera precisar, digamos todos sabemos cómo este es un tema mucho muy delicado, sin embargo también lo denunciamos, que en el campo está pasando el hecho de que se les estén pidiendo cotas, el hecho de que estén siendo amenazados, el hecho de que vean en riesgo su producción independientemente de que sabemos que en la comercialización representa un cuello de botella siempre para los productores, porque no corresponde con la inversión y esto propicia que no sea rentable la actividad primaria, pero indiscutiblemente que en muchos estados de la República se está sufriendo este problema que es lacerante y que lastima por supuesto a las familias campesinas del país. Lo que hemos recibido en los recorridos nacionales realizados es que el ambiente que se respira en el campo no es el ambiente que se vivía antes, primero con una terrible migración, segundo se está perdiendo el tejido social del campo y la otra lo que implica propiamente la inseguridad. Y también ante la falta de generación de empleos, ante la falta de oportunidades, indiscutiblemente pues que la gente tiene que buscar alternativas, y hay alternativas que son muy fáciles, a las cuales por supuesto nosotros no le apostamos, nosotros hemos planteado oportunamente un replanteamiento de la política pública destinada al campo, nosotros hemos estado insistiendo y ustedes han sido testigos que año con año peleamos mayores recursos para que haya mayores detonantes, para que haya mayores posibilidades de reactivación económica de las diferentes regiones. Y obviamente quienes son más vulnerables, quienes encuentran mayores ventajas son los productores temporaleros, los productores de autoconsumo, que tenemos sin duda alguna una deuda terrible con ellos, el poner un paquete tecnológico, el que intensifiquemos el extensionismo, el que los incorporemos con semillas mejoradas al desarrollo, el que puedan tener apoyos institucionales, pero por supuesto ellos ni por accidente acarician la posibilidad del crédito o del financiamiento rural, entonces tenemos que buscar esquemas que nos permitan garantizar líquidas, que nos permitan que haya una amortiguación y una dispersión de recursos y que en todo caso la esperanza que hoy para nosotros representa toda la zona temporalera para incrementar los inventarios de granos en nuestro país, se encuentran en desventaja. Entonces es lamentable que aparte de todos los acechos que hoy viven, por falta de oportunidades también nos veamos amenazados por el crimen organizado y no solamente para que puedan sembrarlo, sino además para que tengan que generar cuotas, esto es todavía más lamentable, por un lado. Por otro lado, nosotros hemos estado insistiendo en que el campo es una prioridad y si nos damos cuenta que eso sucede en el escenario internacional, pues hoy por hoy en Asia, en Europa, en Estados Unidos, están fortaleciendo las actividades primarias de cada uno de estos países, mientras que nosotros seguimos apostándole a las importaciones. Para los mexicanos es cada día más difícil importar, por la volatilidad del dólar, porque nosotros no compramos en pesos, compramos en dólares y en consecuencia, pues somos más vulnerables en la soberanía alimentaria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que fortalecer a los productores sociales, tenemos que fortalecer a los productores exitosos, tenemos que fomentar mayores agronegocios, tenemos que generar nuevas oportunidades y por supuesto dar una lucha frontal contra la pobreza y la marginación que hoy por hoy, en los términos y en las evaluaciones que ha dado el Consejo Nacional de Evaluación, pues no es lo que esperamos. Entonces, tenemos que generar empleos, lamentablemente el presidente del empleo salió el presidente del desempleo, pero no podemos apostarle a esa mística de trabajo, tenemos que ser más imaginativos y tenemos que desde luego en el decreto de presupuesto para el año 2012 ser muy insistentes. Entonces, nosotros estamos planteando una serie de medidas desde el presupuesto, pero también en paralelo lo estamos haciendo con definición de políticas públicas, con simplificar las reglas de operación, con tener un mayor acercamiento, construir acuerdos y consensos con los funcionarios públicos y desde luego de lo que logramos a lo que se realiza, pues hay un enorme trecho que es en detrimento también de la economía de los productores primarios del país. Bueno, nosotros hemos sido testigos efectivamente de la gran devastación que existe en el campo, pero no podemos quedarnos con esa inercia, tenemos que ver cómo lo revertimos. Y ciertamente el campo ha sido a últimas fechas abandonado y tampoco podemos quedarnos con esa constante, tenemos que ser imaginativos y buscar alternativas. Y lo que dicen de los líderes, a mí me corresponde dirigir a la Confederación Nacional Campesina, y pues yo les quiero comentar que es verdaderamente lamentable que en el gobierno se tenga una apreciación de esta naturaleza. Primero, porque no hay forma para hacerlo. Segunda, porque las reglas de operación son mucho muy claras. Entonces, los márgenes de discrecionalidad que hoy existen en el gobierno, al menos en relación con las organizaciones campesinas, pues son muy distantes a la realidad. O sea, nadie puede llegar a título individual con una solicitud y pedir dinero, o nadie puede llegar a título individual, agarrar recursos y desviarlos. Se tienen que comprobar, tiene que haber rendición de cuentas, y para eso está la Auditoría Superior y para eso está la Contraloría. Entonces, al menos lo que nosotros vivimos como organización, todos los recursos que recibimos, que son en el rubro de capacitación, que son en el rubro de extensionismo, tienen que ser debidamente comprobados. Y obviamente todos los proyectos que gestionamos son proyectos para los productores, no son proyectos para las organizaciones. De manera tal que si hacemos un análisis de fondo, de los recursos a los cuales pudieran accesar las organizaciones campesinas, en el rubro de capacitación, de fomento a la producción, de extensionismo, y de algunos otros, es irrisorio en relación con los recursos destinados a los agronegocios, a los proyectos, al apoyo a la producción, al fomento, y por tanto es totalmente mentira. Digo, tampoco puedo decir que todos somos angelitos, pero justamente las reglas de operación son muy claras para que haya rendición y transparencia. Y finalmente, nosotros hemos denunciado que los recursos aprobados en el programa especial concurrente deben de ser para la gente que más lo necesita, deben de ser para los productores sociales, para los productores medios o aquellos que han sido exitosos y que requieren consolidarse, pero no puede ser para las grandes empresas. No es posible que hoy por hoy esté recibiendo crédito en la financiera rural, Bimbo, Maseca, Cargill y otras. Y los productores sociales del país, en la última comparecencia que tuvo en la permanente el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, nos dijo que eran 22 mil 700 productores ejidatarios los que recibían crédito de la financiera rural. Cuando el universo, cuando menos debería de ser, de 5 millones. Si hacemos un comparativo, pues andamos en el punto 04 de financiamiento a los productores sociales y si Bimbo y Maseca son empresas tan fuertes, creo que bien pudieran accesar a la banca comercial a recibir los apoyos y los créditos necesarios. Claro, aquí adicionalmente están los subsidios, están una serie de prebendas que se dan en la financiera rural, pero que son para fomentar el crédito y el financiamiento social, no para fomentar y para apoyar a una o dos empresas que son de los más ricos del país. Esas son las inconsistencias que lamentablemente se viven en las dependencias del gobierno federal y es lo que estamos denunciando que no debe de ser. Gracias. Gracias.